Hola, 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 ¿cómo están niñas y niños? Me da mucho gusto saludarlas y darles la bienvenida aquí a Aprenden Casa 3 en esta asignatura que es Conocimiento del Medio para Segundo Grado. El título es Las plantas en mi entorno. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo está nuestro salón el día de hoy? ¿A ustedes les gustan las plantas? ¿Saben distinguirlas? ¿Saben cuántas especies existen? ¿Qué hay que hacer para cuidarlas? Bueno, hay mucho por hablar y por conocer porque podríamos hablar de todo un universo. Así que les pido que presten mucha atención a todo lo que va a ocurrir el día de hoy. Y para eso vamos a darle entonces la bienvenida a la maestra Abril. Maestra, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y lo hago con el corazón. Mucho gusto saludarte también a ti y a todas las niñas y niños que nos ven desde su casa. El día de hoy tendrán el reto de ser muy observadores porque van a conocer y a reconocer la gran variedad de plantas que nos rodean. Yo estoy segura que en casa, en su calle, han visto muchas plantas de diferentes formas. Eso lo vamos a estar revisando el día de hoy. Las plantas, además de ser bonitas y de ocupar nuestros espacios, son indispensables para la vida. Son los pulmones de nuestro planeta. ¿No les parece que es muy interesante la función que tienen las plantas, Oscar? Es muy interesante y es muy importante. Y yo creo que lo que estamos generando también es conciencia en todas las niñas y los niños para que puedan justamente cuidar entonces estas plantas que al mismo tiempo, como bien lo dices, son nuestros pulmones. Gracias a ellas se puede producir el oxígeno que respiramos todos los días y que es tan necesario no solamente para la humanidad, sino para los seres vivos. Es muy importante el valor que tienen las plantas en nuestra vida. ¿Y qué les parece si comenzamos haciendo un recorrido justo aquí en la Ciudad de México para conocer la gran variedad que tenemos de plantas y de árboles? ¿Están listos? ¿Te gustaría? Me parece maravilloso, claro que sí. Vamos a verlo. No importa si está gris, no importa si haya ruido, si pones atención encontrarás mil amigos. ¡Susel, llorones, mechudas, palmeras, el trueno de China, también de otras tierras, rojos, zampantles sobre las aceras, fresnos con hojas verdes y amarillas, las jacarandas vestidas de lila. Los eucaliptos perfuman la vida magnolias, araucarias, pinos, cedros, yucas, nebundos, ailes, ceposanes, encinos, casuarinas, chopos, olmos, ánamos, nísperos, laureles de la línea, tulipanes africanos. ¿Qué les pareció esa canción? ¡Qué bonita! No, mira, yo todavía la traigo por dentro. Es que la música es maravillosa. La traemos siempre. Y además, yo creo que sirvió mucho para que nos haga recordar precisamente todas las especies que existen, ¿verdad? ¡Qué importante! ¿O no? Vamos a acabar de bailar este pedacito de canción. Perfuman la vida. ¡Muy bien, muy bien! ¿Qué te parece este día lo que vamos a revisar en clase sobre las plantas? Yo creo que es muy importante lo que acabamos de ver. ¿Habrá personas que piensen que las grandes ciudades como la Ciudad de México solamente es gris y está llena de edificios, puentes y calles y ejes viales? Y no, la verdad es que como bien mencionas tú en un principio, si estamos muy atentas y atentos y hacemos nuestra capacidad de observar lo más importante, podremos darnos cuenta que convivimos y que nuestro entorno está lleno de plantas. Así es. Ahora, les tengo un reto muy importante y un reto a ti. Ah, muy bien. Yo sé que pusiste mucha atención a la letra de la canción, aparte de estar bailando y disfrutándola. Ajá. Te tengo un reto, niños y niños, no le vayan a suplar todavía, no le vayan a ayudar. Vamos a ver si puso atención. Te voy a dar cinco segundos para que me menciones algunas de las plantas que venían en la letra de la canción. ¿Estás listo? Creo que sí, pero ¿sabes qué? Le voy a pedir a las niñas y a los niños que también, por favor, me puedan ayudar. Si recuerdan alguno o nada más, ¿verdad? Vamos a ver qué tan atenta estabas. ¿Listo? Muy bien. Te voy a contar. Y primera planta, vamos. Encino, sauce, jacaranda, chopo, álamo, cedro, sabino, jacaranda, me encanta, hierbabuena. ¡Bien! Ay, oye, mira, empiezan a crecer. Apenas las iban nombrando y entonces brotaron mágicamente. Es que aquí en el salón de Aprende en Casa 3 es una maravilla. Además de lo presencial que tenemos, que qué bonito quedó, ¿verdad? Así es. Todo lo que aparece en nuestro tapete, que es maravilloso. No solamente cumpliste el reto, sino mira lo que lograste hacer, plantas. ¡Mira! Qué bonito. Y qué tan importantes son las plantas para nosotros. Ahora, con esta información que ya vamos conociendo un poquito, es importante que allá en casa tengan listo su libro de conocimiento, el medio de segundo grado, en la página 92 y 93. Quiero que por favor observen la página 92. Si notan, tenemos plantas, tenemos dos imágenes de plantas diversas. De un lado tenemos unos árboles. Quiero que por favor la trabajen en casa, la lean y vayan conociendo también las plantas que los rodean. Por ejemplo, esas plantas, ¿sabes? Son las que unos niños se encontraban de camino a su escuela. ¡Ah! ¿Tú, por ejemplo, recuerdas qué plantas ves o cuáles tienes en casa? Yo creo que a veces, y eso sí te voy a decir, las personas que vivimos en una ciudad como esta, donde hay tanto movimiento y distractores, o a veces las actividades que vamos realizando, los tienen tan concentrados en a dónde vamos y qué es lo que vamos a hacer, que perdemos esa capacidad de observar. Pero sí recuerdo que de niño tenía probablemente menos cosas o problemáticas en la cabeza y sí podía observar más árboles o darme cuenta de cuánto iban creciendo, que eso sí te puedes dar cuenta con el tiempo. Recuerdo que mi abuelo, mi padre y yo plantamos un árbol y lo vimos crecer durante mucho tiempo. Mi abuelo ya tal vez no todo el tiempo, pero sí creció este árbol 15 o 20 metros. ¡No se ve increíble! ¡Qué grande! Y qué bueno que observaste muy bien el árbol. Eso es muy importante. Tenemos que aprender a observar lo que hay en nuestro entorno, nuestros amigos verdes. Como el día de hoy, quiero que observen, por favor, las plantas que nos acompañan nuestros amigos el día de hoy. Tienen que ser muy observadores. Por ejemplo, ver la forma de la hoja, el tallo, los colores, precisamente. Algunas, por ejemplo, pueden llegar a tener espinas, otras no. Algunas ya tienen sus botones. Tienen que observar con mucho cuidado cómo están las plantitas, cuál es la forma que tiene. Oye, y también hay otro sentido que podemos ocupar. Probablemente no nos ayude a distinguir tan fácilmente, pero el olfato, el olor, que cada una de la esencia, que cada una de las plantas o flores tiene, es diferente también. Por supuesto. Si notas, por ejemplo, incluso aquí tenemos una que tenemos en agua. Sí, así es. No lo tenemos precisamente en la tierra. El tamaño, por ejemplo, de algunas puede variar. Esta es más pequeña a comparación de la que tenemos aquí al lado. Y observa, por ejemplo, también sus hojas. Algunas son redondas, otras son más alargadas, puntiagudas. Incluso si las tocamos, podemos sentir su textura y pueden sentirse más suaves unas que otras. Es muy importante que siempre estemos trabajando sobre las plantas que tenemos a nuestro alrededor y lo más importante es cuidarlas. Eso, muy bien, porque tú acabas de hacer referencia al tacto para poder distinguir entre una y otra. Pero una cosa es tocar las plantas para darnos cuenta cuál es su superficie, pero otra es maltratarlas, ¿verdad? Hay que hacerlo siempre con mucho cuidado y preferentemente preguntarle a una persona adulta, ¿se puede? ¿Puedo acercarme, tocar su rama con cuidado? ¿Cómo? Porque a veces no sabemos cómo podemos acercarnos. Claro, es. Por eso necesitamos observar. Exacto. Necesitamos estar muy atentos y respetarlos porque son muy importantes. Y de esa forma van a poder reconocer qué tipo de planta es, que si necesita sol, sombra. Todas las plantas son diferentes, pero todas son muy importantes. Así es. Tan importantes que el día de hoy les quiero mostrar unas plantas que les traje de forma muy especial en unos libros que tengo justamente aquí al frente. Además de todas estas. Así es. Vamos a conocer todavía muchos más y vamos a empezar a ver sus características que tienen cada una. Perfecto, me parece muy bien. ¿Te parece si comenzamos de este lado? A ver, ¿cuál será la sorpresa? ¿Cómo se imagina? ¡Ah! Tenemos un girasol. ¡Guau! El girasol, sabes que en algunas regiones las personas la consumen, la usan de alimento y de sus semillas se puede extraer también un aceite. Exactamente. Su tallo, por ejemplo, puede llegar a medir tres metros. Es duro, es resistente y muy erguido. ¿Qué te parece? A mí me encanta particularmente el girasol, no sabes cómo me gusta. Y de hecho recuerdo a un personaje histórico, pintor, muy famoso, que se daba mucho tiempo para pintar precisamente a los bellos girasoles. Me refiero a Vincent van Gogh. Así es. Esta es una de las plantas que tenemos. Esta tiene, por ejemplo, flores. Hay algunas que no tienen flores. Así es. Vamos a reconocer una más, ¿te parece? Muy bien. Vamos ahora a conocer el limonero. Y tarán, ¡ay, qué rico el limonero! Además de que es muy bonito y tiene un aroma muy especial, ¿verdad? Cuando pasas por allí y sobre todo si acaba de llover. ¡Uy, qué maravilla es ese aroma! Efectivamente, tiene un olor muy fuerte. Por ejemplo, tiene también espinas. Ajá. Algunas personas también lo utilizan para tomarlo en té. Tiene un sabor muy rico, por ejemplo, su fruto. Este es un árbol que sí tiene frutos y tiene mucha vitamina que nos ayuda a protegernos de enfermedades respiratorias. Exactamente. Y para esta época o la época decembrina ayuda mucho la vitamina C. Y el limón es muy rico en ella. Así que no solamente tiene un gran aroma y se ve bonito, sino que es saludable también para todas las personas. Efectivamente. Conocimos entonces el limonero. Vamos por uno más. Mi limón, mi limonero. Vamos con el nopal. El nopal, ¡guau! Bueno, comenzando nada más por lo que decías de lo que aporta a la salud. Por ejemplo, el limón, el nopal tiene grandes propiedades. A lo mejor no es estéticamente la más bella de las plantas, ¿verdad? Porque como tiene evidentemente las espinas, pues nos da miedo acercarnos probablemente. ¡Claro! Este tiene una característica muy particular. El limonero, por ejemplo, crece como si fueran arbustos. Se va expandiendo, solo que sí puede alcanzar algunos metros. Incluso podríamos hablar, es muy parecido al bosque, pero es totalmente de nopales, de la forma en que pueden llegar a cubrir. El nopal, por ejemplo, tiene pencas. Sí, así es. Y tiene un fruto que se llama... ¡Tuna! ¡Tuna! ¡Muy bien! Y es deliciosa la tuna. La tuna es muy dulce ya cuando está madura. Se utiliza tal vez para algunos alimentos, dulces, bebidas. ¡Nieve! ¡Nieve! ¡Qué rico! ¡Ay, sí! Se me antojó. Es muy rico y es muy nutritivo, justo como tú lo mencionas. Así es. Vamos a conocer uno más. A ver, ¿cuál será el siguiente? Y este, quiero que vayan pensando. Es una planta chiquita. ¿Chiquita? Tiene como unos pelitos que se pueden volar fácilmente con el viento. ¡Ah! ¿Ya saben a cuál me refiero? Yo creo que sí. Recuerdo perfecto que cuando era niño me encantaba encontrar alguno y soplarle y ver cómo todas las partículas se expandían por el aire. Así es. Y seguramente, niñas y niños, ustedes ya están recordando cuál es. Es el dientes de león. Ah, ¿sabes de qué me acabo de dar cuenta, maestra? De que cada cubo que tenemos como base de estos libros que hacen que aparezca así de pronto, como una burbuja reventante cada una de las plantas, que tienes la letra inicial de esa planta, ¿verdad? Efectivamente, muy bien. Y eso es precisamente porque tenemos que estar repasando constantemente la lectoescritura y recordar con qué letra comienza cada una de las cosas que vamos conociendo. Exacto. Eso es importante para estarlo repasando muy bien. El dientes, por ejemplo, de león es muy pequeñito y algunas personas también lo utilizan para té, por sus propiedades medicinales. Y justamente lo que tú veías y lo que nos comentaban, y seguramente niñas y niños lo han hecho, cuando les soplan y salen volando, van regando de esa forma sus semillas. Así es. Ah, entonces estamos colaborando también para que puedan crecer en otros lugares cuando soplamos. Que además, ¿sabes qué? Si me parece esto sí triste, cada vez es menos común poder encontrarlos. Antes yo recuerdo que había muchos por doquier, ahora pues ya es cada vez más difícil. Ojalá, como decías y nos recomendabas desde un principio, cuidemos nuestro entorno y a todas nuestras plantas. Así es, eso es muy importante en nuestras áreas verdes y en su casa probablemente tengan alguna. Váyanla cuidando y regando, por favor. Voy a cambiarme del otro lado para que tú tengas acá la comodidad de estar a sana distancia. Una más. Esta planta puede haber de diferentes tamaños y creo que ya la destapé. Y es el helecho. El helecho, claro. Uy, aquí sí hay una gran variedad, ¿verdad? En tamaños. Efectivamente. De hecho, por ejemplo, si observan sus hojas, parecen como si fueran algunas alas. Se les conoce como fronda. Y efectivo, puede haber chiquitas, puede haber grandes, el tamaño puede variar. Los encontramos en lugares húmedos. Así es. Por lo general. Esto es muy importante y otro dato digno de observar y también de anotar. Recuerden tener ahí a la mano su libreta. Porque sí, dependiendo del clima, entonces se va a dar determinada planta. No todas las plantas se pueden dar en el mismo lugar. Ahora la humanidad, la verdad, es que o la ciencia ha trabajado para adaptar las condiciones y se van haciendo probablemente variedades de esa planta que era endémica de un lugar. Que quiere decir que solamente era propia de un lugar. Pero ahora ya han apropiado eso para que se pueda dar en distintos lugares. Muy bien. Vamos a ver la última. Esta es de mis favoritas. Es una planta muy grande. La podemos encontrar, por lo general, en lugares como muy húmedos o donde hace mucho calor, como en la playa. Y me refiero a... Y que de pronto decía algún cantautor que se ponía borracha de sol. Así es. Y empieza con la letra P. Creo que ya lo tienen. A ver, pero vamos a poner a trabajar a la imaginación. Bueno, no a la imaginación solamente. A la memoria o a la inteligencia de las niñas y los niños. Vamos recordando. Y es la... La palmera. ¡Exacto! Muy bien, excelente. La palmera. Precisamente, la palmera la podemos encontrar. Los tamaños pueden variar. Algunas pueden ser largas, cortas, robustas, esbeltas, ásperas y lisas. Por ejemplo, tiene diferentes usos. También su fruto sirve para consumo. Sin embargo, su tronco sirve también para la construcción de canoas. Y tiene una característica que a mí me encanta platicarla. Siempre decírselas a mis alumnos. Somos fuerte, por dentro tiene una cierta flexibilidad. Es un tejido que le permite moverse de un lado a otro. De esa manera se protegen cuando llegan las tormentas y los huracanes. Todo eso está muy bien, maestra, pero a mí me da mucho miedo. ¿Por qué te da mucho miedo? Con razón vi que estabas temblando y no me pregunté qué está pasando. Pues es que la palmera siempre tiene al coco. Ay, niños y niños, le da miedo el coco. No te preocupes, el coco es un fruto, no es el que te estás imaginando. Ah, no, el otro coco. Ah, ya, el coco, el que partes y que... ¡Es delicioso! Y además el agua de coco también, que hay que consumir con moderación para que no el estómago vaya de pronto a tener alguna complicación. Pero es delicioso también. Así es, es muy rico, yo pensé, dije, ¿por qué estás temblando? Pero me da mucho gusto que me lo hayas platicado. Es muy rico y es muy sano también comer coco, hay que comerlo con moderación. Bien, ahora, con todo lo que hemos aprendido el día de hoy, me gustaría, niñas y niños, que allá en casa vayan haciendo algunos dibujos y vayan anotando las características que tienen con las plantas. Y eso está muy bien. Ahora, en la página número 93 de su libro de conocimiento del medio, van a tener una pequeña actividad. Solamente será importante que dibujen la planta que más les haya gustado, la que esté en su comunidad, y al lado se dibujen ustedes. Eso está muy bien. ¿Te gustaría realizarlo? ¿Me ayudarías? Por supuesto que te ayudo, con mucho gusto. No soy un buen dibujante, pero el esfuerzo, desde luego que lo haré. A mí, ¿sabes cuál me gusta mucho? ¿Cuál? La noche buena, que es la que tenemos aquí abajo. Es muy bonita. Me encanta. Es una lástima que solamente sea estacional. Es decir, que le corresponde a una época del año o a una estación. Así es. Pero la disfruto mucho, aunque se han dado casos en donde las personas que la saben cuidar muy bien o que van observando, la mantienen viva por todo un año o más, desde luego. Efectivamente. Hay algunas plantas que son de temporada. Si te gusta, puedes dibujarla y dibujarte tú al lado, por favor. Muy bien. Si es la que tú prefieres. Niñas y niños, allá en casa, ustedes pueden hacer lo mismo con su libro de conocimiento del medio y también trabajarlo en su cuaderno. Apóyense con sus maestras, con sus maestros y salgan ustedes también por su ventanita con mucho cuidado. Observen las plantas que lo rodean, las formas, las hojas, los tallos, si tienen espinas, el tamaño. Es muy importante. Y hagan esta actividad también allá en su casita. ¿Cómo vas? Ay, voy más o menos. No sé si se esté pareciendo a las noche buenas o no, pero yo de verdad estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Muy bien. Hay algunas plantas, por ejemplo, que son efectivamente de temporada y se siembran en cierta época del año para que después comiencen a florecer. Como es el caso, por ejemplo, de algunas otras plantas que también se consumen o semillas. En este caso, a mí me viene a la mente el maíz que se siembra y de ahí podemos obtener el elote que es tan rico y tan sabroso. ¡Uy, es delicioso! Y lo podemos cocinar de formas diferentes. ¡Uy! ¡Mira! ¿Qué tal? ¡Ay, ese elote se ve muy apetitoso! De hecho, a mí me dan ganas de brincarle encima y comérmelo rápidamente, pero lo voy a respetar y lo voy a dejar ahí porque es simpático. Te cayó muy bien, seguramente. ¡Qué rico! Incluso, por ejemplo, las hojas del elote se utilizan para otra elaboración, como los tamales, que también son muy ricos y sabrosos. Por ejemplo, allá en Veratruz también se acostumbra a hacer tamales de elote. ¿Los has comido? Sí, son muy sabrosos, muy ricos. ¡Una maravilla! Así es, hay muchas plantas que se pueden consumir. Es importante que siempre estén al pendiente y se apoyen con un adulto o alguno de sus familiares para saber cuáles sí se pueden y cuáles no. Y entonces evitar algún dolor probablemente en su pancita. ¿Cómo vas? Me está sorprendiendo el día de hoy, Oscar. Ah, de verdad. Yo la verdad es que no estoy como muy conforme probablemente con mi noche buena, pero bueno, creo que a mí sí me estoy dejando igualito. Quedó muy bien. Sí, te pareces. Déjame ver. Sí, te pareces bastante. Te quedó muy bien. Qué buen trabajo has hecho. Muchas gracias. Y mira, aquí como me salió chueca una raya de la cara, la voy a poner como si fuera mi brazo y estoy meditando acerca de la existencia de la noche buena. Muy bien. Es importante, niñas y niños, que también en su dibujo vayan haciéndolo de acuerdo al tamaño de la planta y el tamaño que tienen ustedes. Eso también es muy importante que lo vayan cuidando. Guardar las proporciones para darnos cuenta, entonces, cuál es el tamaño de cada una. Pues sí, tienes toda la razón. Chicas, cuáles son medianas o cuáles son grandes. Muy bien. Cuáles tienen flores, cuáles no, qué árboles tienen fruto y así sucesivamente ir observando a nuestro alrededor. Esa es la forma de identificarlas también, ¿verdad? De acuerdo a si tienen flor o si tienen fruto. Las que tienen flor no podríamos decir que es un fruto o sí también. Depende si lo tenemos, si da el fruto, sí. Si no, nada más es una planta con flor. Muy bien. Y yo creo que en la humanidad, con la observación o gracias a la observación, hemos podido a lo largo de los años ir detectando si esos frutos son comestibles, si sus flores se pueden dar en otros lugares. En fin, la humanidad creo que también ha hecho cosas buenas. No nos concentremos solamente en que ha dañado. Sí, hemos hecho muchas cosas que no está bien y hemos contaminado mucho, pero ahora yo creo que estamos más interesadas e interesados en conservar las plantas de nuestro entorno. Muy bien dicho. Así es. Niñas y niños, sigamos cuidando las plantas. Ahora, me gustaría que vayamos a ver un video. ¿Te gustaría? Por supuesto. ¿De qué se trata? Quiero que pongan mucha atención. Y al después regresando, platicamos un poquito de esto. ¿Estás listo? Muy bien. Pongamos mucha atención entonces. Bueno, amigos. Ha sido un viaje espectacular. Yo aprendí y me divertí mucho. Y espero que ustedes también. Entre más conocemos a los seres vivos con los que compartimos el país, más asombro nos causan. Todos estamos hechos de los mismos materiales. Y además, compartimos nuestro origen. Somos parientes. Hay que conocer a las plantas y animales de nuestro país para valorarlos y respetarlos. Conoce la riqueza natural de México. Qué importantes son las plantas y qué maravilla de todo lo que tenemos aquí en nuestro país. Exactamente. Y hay una frase que me gustó mucho. Somos parientes. ¿Cómo tratarían ustedes allá en casa a sus familias, a sus parientes? Pues con mucho respeto, con educación, con amabilidad. Así es como tenemos que tratar a todo nuestro entorno, ¿verdad? Claro. Como parientes o como nuestros amigos verdes. Exacto. Eso también me gustó mucho desde hace rato. Nuestros amigos verdes. Muy bien. Has puesto mucha atención el día de hoy. Niñas y niños han hecho un gran trabajo en la clase de hoy. Recuerden que hay que cuidar las plantas. Exactamente. Yo quiero felicitar a las niñas y a los niños porque participaron de forma maravillosa el día de hoy y todos los días. Y la invitación para que no se pierdan la siguiente clase, desde luego. Y agradecerte con mucho cariño, maestra, por supuesto. Gracias a ti, a todas las niñas y niños. Recuerden seguirse apoyando con sus maestras y maestros. El día de hoy aprendieron muchas cosas acerca de las plantas, pero pueden seguir haciéndolo de forma continua. Esa es una muy buena sugerencia. Y ahora, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con la clase de conocimiento del medio de segundo grado. Esto fue las plantas en mi entorno. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y no se vayan porque a continuación tenemos lengua materna. Pero antes, maestra Abril, ha llegado el momento de... Una pausa activa. Exactamente, de movernos. Y ahora yo me voy a mover como si fuera una persona que va sembrando para que crezcan muchas y muchas más plantas. Ok. Mira, las voy a ir colocando por aquí. Yo voy a hacer una palmera y me voy a mover de un lado a otro. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. No ventanas. Bien, exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos. Y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien, exactamente ahí. Muy bien hecho, Jair. Ahí bien. Una más. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos, juntos los pies. Y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar, exacto, nuestros talones. Bien hecho, exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar, cuida. No flexionar rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Ok, Jair. Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. Y lo que vamos a hacer es meter las puntas hacia adentro. Y nos paramos derecho. Y hacemos la elevación de talones. Arriba. Eso. Ahora lo que vamos a trabajar es la parte lateral de nuestro abdomen. Nos vamos a sentar, ya sea en una silla, en un bote, en un banco, en lo que tengas. Y vamos a poner nuestros brazos aquí enfrente. Y vamos a hacer una torsión. Izquierda. Derecha. Hacemos la torsión. Un poco más. Hacemos totalmente la torsión. Bien. Acompañamos nuestro torso con la cabeza. Hacemos rotación derecha. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Mantenemos bien derecha la espalda. Acompañamos con la cabeza. Muy bien. Toda la torsión. Bien. Una más. Alto. Descansamos. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Nos ponemos en posición nuevamente. Los brazos enfrente. Y derecha. Izquierda. Acompañamos con la cabeza todo el torso. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes tus libros de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Al teléfono 5541-720413. ¡Cien líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en casa.c.gov.mx.